Hola mi gente, bienvenidos una vez más al canal, como vieron en la intro hoy día es un vídeo de sparring, muy doloroso. Bueno quería decirles que el contenido que se aproxima al canal va a ser un poquito más hablando sobre entrenamiento, ya sea experiencias, ciencia y demás, así que para que estén atentos si les interesa saber un poco más, intuirse sobre el tema y entrenar eficientemente que es lo importante, sin lesiones y seguir progresando, así que sin más, let's go al vídeo. ¡Vamos! 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 ... ¡Aquí va los brazos! Ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.